El general retirado Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza Vázquez, presuntos asesinos del dictador Rafaelio Enides Trujillo, murieron el 4 de junio en un tiroteo con fuerzas de seguridad y del ejército en Ciudad Trujillo, capital de la República Dominicana. El automóvil que conducían estaba afribillado por el pesado fuego de ametralladora. Díaz murió instantáneamente, y de la Maza Vázquez murió en un hospital militar sin recuperar la conciencia. La batalla culminó en una dramática persecución a través de Ciudad Trujillo después de que los dos hombres fueron rastreados en una cacería a gran escala que comenzó el 30 de mayo cuando el generalísimo Trujillo fue asesinado. Una declaración del gobierno dijo que los dos habían pedido un camión a punta de pistola para llevarlos a la casa de un amigo, quien se negó a darles refugio y notificó a las autoridades. Media hora más tarde, los agentes de seguridad los alcanzaron, la tensión se ha aliviado repentinamente en Ciudad Trujillo con la captura o el asesinato de todos los participantes principales en el asesinato. El gobierno ahora está seguro de que ha eliminado a la banda de disidentes que mataron al generalísimo Trujillo por motivos de venganza personal. David está volviendo gradualmente a la normalidad. Está programado que una misión de la Organización de los Estados Americanos de Siete Naciones llegue a la República Dominicana en breve para investigar los informes de Estados Unidos y América Latina de un reinado de terror luego del asesinato. Gracias.